El Diablo Perdía todas sus acciones en la bolsa de Nueva York Competitividad Bájate los pantalones si quieres currar Rentabilidad Pronto será un lujo poder respirar Ha pasado que hemos visto como la proliferación de la indignación mundial ha explotado Ha hecho falta encender un poquito la mecha Decir el cómo había que hacerlo Crear ese ideal dentro de la gente, dentro de todo el mundo, de todos los países Y de repente la chispa ha estallado Y hoy tenemos a más de 900 ciudades, más de 70 países Manifestándose con un único mensaje, con una única voz En todo el mundo, es algo histórico Yo soy muy joven y no tengo tampoco una perspectiva histórica muy grande Pero creo que esto no ha pasado nunca Bienvenido al mercado Bienvenido al capital Bienvenido al progreso Pisa con árbol de abajo Para trepar Todos los países es claramente contra la élite política y económica Contra los financieros, contra los mercaderes Porque los mercados no son algo etéreo, son mercaderes, son personas Contra este orden mundial que tenemos ahora Contra toda la injusticia En el fondo estamos viendo que nos afectan Y que compartíamos más de lo que pensábamos En estos locos tiempos De la democracia en el mundo Desde un despacho 4 Mamarrachos Decidirán el rumbo Los gobiernos empleados Pelotas al servicio Del capital Mientras el lujo Viaja en primera Empatera la necesidad Globalización Pasa de ciudadano A consumidor Telecomunicación Solo existe lo que sale Por televisión Pues quizá la pregunta será Cuando dentro de unos años Alguien le diga ¿Y tú dónde estabas el 15 de octubre? ¿No? Pues que piensen que Esto cada vez se palpa más Cada vez es más real Cada vez se ve que el cambio es posible Bienvenido al mercado Bienvenido al capital Hola, ¿qué tal? Bienvenido al progreso Nosotros estamos muy activamente en política Lo que no estamos de una manera institucionalizada Y no lo estaremos Porque creemos que nuestro papel No está dentro De los mecanismos ya institucionalizados Sino como algo paralelo Como un ente paralelo Y sobre todo objetivo y crítico Y para ser objetivos y críticos Tenemos que estar siempre desde fuera Fiscalizando Animando Informando Desde fuera Desgraciadamente El contexto económico y político No va a mejorar Si gana el PP Si gana el otro Los recortes van a seguir La precariedad va a seguir La austeridad va a seguir Entonces es nuestro deber Nuestra responsabilidad Y nuestra ilusión El seguir juntándonos Hablando de política Haciendo política Y construyendo un mundo nuevo Bienvenido al mercado Bienvenido al capital Bienvenido al progreso Pisa con cargo Hacia abajo Para trepar ¡Gracias! Gracias.